La nueva temporada de la familia Platt, la cual ha regresado revelando varias cosas, pues en el nuevo episodio Olivia y Eitan seguirán encontrándose y superando muchos desafíos en su relación. En el tráiler de la nueva temporada Olivia comparte sus preocupaciones con Eitan, todo se centra en la pareja, mientras Eitan se prepara para regresar a su casa durante un par de meses, mientras que a Olivia se le llenan los ojos de lágrimas porque su compañero se ausentará durante dos meses y medio para trabajar en sus coches. El expresar sus emociones a la cámara dijo que se sentía desgarrada, que comprende el amor de Eitan por sus coches y que necesita lograrlo, aseguró que no mentía porque se sentía nerviosa, que a ella le daba miedo no tener a su pareja cerca durante tanto tiempo. Olivia le preguntó a Eitan si él hablaría con ella cuando él no estuviera, por lo que Eitan inmediatamente le respondió que la llamaría todos los días, pues así se pudieron ver en la nueva temporada. Por lo que al momento se cierran los rumores del divorcio, ya veremos cómo va su relación y si es que la pareja se va alejando poco a poco o si al revés, si su relación se vuelve más fuerte. ¿Tú qué opinas? ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos vídeos seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 vídeos por semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!